Espin Flower Robótico El piloto de la máquina del tiempo El piloto de la máquina del tiempo Se reporta Espin Flower Robótico Un saludo a toda la gente de Chinantega Un saludo especialmente en el programa Se forman la red de parte de líder Espin Flower Robótico Chines Májate un punto con el coro, ¿cómo que nos hablan dice? Se excitan el fenomenal Son estos servidos de gran grado Son de necesidad Toda la cosa es Robótica Son la red Ella me lleva a Eurobunton, soy una máquina gozada de gasolina Y una parte de sus propias y de su hijo He sido hermético, de cada criado del sector es un pañático Y tu rato de cargar, se va a cuidar, que ya me sacas a la vida Y el movimiento de carrera es de más alta, no voy a caer Ella tiene que cantar mil chicas Somos la red, somos la red Somos la red Somos la red